El que hemos pasado la crisis, creo que lamentablemente incurren quienes así piensan o así actúan en un nivel de irresponsabilidad, porque yo creo que lo que hemos dejado atrás felizmente ese día mediante un costo enorme para los argentinos por vía de la especulación financiera ha sido la debacle total, pero las consecuencias que indudablemente van a tener esas acciones o esos resultados se van a ver en los próximos tiempos, algunos ya los estamos viendo. Todos ustedes también van, como yo y como todos los ciudadanos, a los supermercados y ya estamos viendo en los supermercados algunos faltantes en las góndolas. Ya estamos recogiendo en carne propia o por comentarios la inexistencia de algunos productos, de algunos repuestos que indudablemente están cayendo en el marco de la especulación producto del aumento del dólar que se está trasladando a los precios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La crisis no ha pasado? No, yo creo que la crisis recién empieza, esto es lo que trato de transmitir. ¿La situación se va a profundizar yendo al FMI? Yo creo que precisamente sin abandonar lo que responsablemente tenemos todos los argentinos que evaluar y esto significa lo que el presidente expresa de que no podemos gastar más de lo que realmente el país está en condiciones de hacerlo. Esto no puede recaer ni en la responsabilidad ni en las consecuencias sobre los sectores más humildes. Por eso los gobernadores del llamado peronismo federal están expresando por estas horas algunos conceptos que son fundamentales. Primero, seguir dotando de gobernabilidad, que no es, como algunos quieren interpretar, darle el apoyo necesariamente a un gobierno. Bueno, cuando hablamos de gobernabilidad es pensar precisamente en que evitar las crisis, como dice el gobernador Esqueda Aretti permanentemente, y creo que hay que repetirlo hasta el cansancio, es evitar lo que nos ha sucedido en todas y cada una de las crisis que parece que Argentina como un karma tiene cada 10 años. Es que de cada una de esas crisis han crujido todas las estructuras, pero los más perjudizados han sido los sectores más humildes, los sectores medios, trabajadores, y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces me parece que lo primero que tenemos que tener en claro es que enfrentamos el desarrollo de una crisis sobre la que vamos a tener que actuar. Y me parece que la primera actitud es la responsabilidad. Esa responsabilidad hoy de parte de los gobernadores está plasmada en dotar de gobernabilidad. ¿Qué significa dotar de gobernabilidad? Darle, como venimos haciendo desde nuestra perspectiva, desde nuestras acciones, todos los elementos, todas las herramientas que el gobierno nacional necesita sin que nadie abandone el lugar donde la ciudadanía con su voto lo puso. Así como cambiemos en la provincia de Córdoba, es oposición y nadie se lo niega, y necesitamos una oposición en Córdoba, porque también en Córdoba vivimos un sistema democrático, también a nivel nacional, esta actitud de gobernabilidad no significa cogobernar. Nosotros somos una fuerza de oposición en la nación. Entonces no significa cogobernar, no significa mezclar las cosas de tal manera de que el gobierno nacional pueda diluir o pretenda diluir el costo de las decisiones que ha tomado y que seguramente va a tomar. Sí, sí es encarar el desarrollo de esta crisis con la mayor responsabilidad, dejando de lado intereses menores, pretensiones que pueden ser legítimas en otro momento, pero no en este. ¿Va a ser alguna cosa en la provincia, como lo plantea la nación, con la reducción del déficit? La provincia tiene superávit fiscal. No por nada la continuidad de las obras en la provincia está garantizada, precisamente porque cuando nosotros aprovechamos esto, que hay que decirlo con claridad, proveyó el nuevo gobierno nacional de la apertura al mundo. Bueno, el gobernador Keareti, el gobierno de Córdoba, en la sanidad de sus cuentas, pudo salir al mundo a tomar el crédito en términos, digamos, de costo financiero y de accesibilidad que hoy están muy, muy complicados. Entonces nosotros en Córdoba no tenemos que cuidar el peso, como todos los vamos a tener que cuidar, pero tenemos calzado el desarrollo de nuestro programa de obra pública y todos los programas porque hemos podido a tiempo conseguir los recursos y calzarlos. Y porque esos recursos no se han usado para pagar sueldo, es decir, para gastos corrientes, sino que se han usado precisamente porque las cuentas están en orden, se han usado para el desarrollo, como se está haciendo, de obra pública, entre otras cosas, la conectividad a Córdoba que hoy el secretario Calvo está presentando.